Messi, la falta fue más atrás, corra más atrás la pelota por favor, acá, acá te gustó. No, el campeón del mundo le pega desde donde quiere. Messi, por favor, acá le dije, acá, acá te gustó. No, vos seguro hinchabas para Holanda, Croacia, Francia, así que le voy a pegar de acá. Un jugador de Arabia Saudita, selección que enfrentamos en el debut del Mundial Qatar 2022, fue ayudado por Leo Messi en una jugada para levantarse del piso. Para nosotros fue un momento cualquiera, para él un momento que le quedará en el corazón para toda la vida. A tal punto que hoy viaja a jugar un amistoso contra Inglaterra y fíjense lo que lleva estampado en su maleta. Esa foto con Leo Messi ayudándolo a levantarse. Rivales, no enemigos. Y él tiene admiración total por el mejor jugador del Mundial Qatar 2022 y mejor jugador de todos los tiempos. Taylor queriendo sumar puntos con la novia, Jacín Chewko de guardaespaldas a fotógrafo. La primera vez que lo veo reír a Jacín Chewko. Tata Martino declaró, siempre va a ser un orgullo haber jugado al lado del mejor futbolista del mundo en aquel momento, Diego Maradona. Y siempre será un orgullo dirigir al mejor futbolista del mundo en la actualidad, Lionel Messi. Qué lujo el tuyo, Tata, y también el de nosotros que dos de los dos mejores futbolistas de todos los tiempos sean argentinos. ¿Cuánto pagaste la entrada para estar tan cerca del campo de juego? ¿Cuánto pagaste, la verdad? 3.400. Uy, eso equivale a 2 millones y medio de pesos acá en Argentina. ¿Por un boleto o por los dos? Por uno. Bueno, miren, esta es la zona privilegiada. Pero yo le voy a preguntar a estas personas que están frente al gramado. ¿Cuánto pagaste la entrada, crack? Bueno, por todo el boleto de los cuatro. Fueron 9.000 dólares. 9.000 dólares, hermano. ¿Y te arrepientes, no te arrepientes? No, no, no. Messi está de suplente. Yo sé, pero yo sé que va a jugar. Estamos esperando. Bueno, esto sería un poco de consuelo para la gente que compró las entradas para el partido contra Ecuador. Por eliminatorias. Los que no consiguieron las entradas generales, que estaban a 19.000 pesos y pagaron las VIP a 90.000. Sergio Ramos, rival eterno de Leo Messi en el derbi Madrid-Barcelona. También ex compañero de Messi en el PSG. Volvió a su club original, el Sevilla de España, y así se presentaba con sus compañeros. Bueno, estoy con un placer volver a casa incorporando a un equipo nuevo, un grupo que lo veo bastante sólido, bastante unido. Yo creo que es una de las grandes fuerzas a la vez de conseguir los éxitos y dar un orgullo formar parte de un equipo que lo siento como si me corriera por las años. Así que nada, aquí soy uno más. Me puedo esperar todo lo que quieras. ¡Este cabrón! Recién llega y ya aparece el capitán del equipo, ¿eh? A pesar de haber ganado cuatro Champions League y ser campeón del mundo con la selección de España en 2010, el tipo re humilde y les decía a sus compañeros, acá soy uno más. Rakitic, ex Barça también, lo miraba y le decía, yo te conozco.